Con la finalidad de ampliar el área de emergencia y consultorios externos, debido al número grande de atenciones que vienen presentando, los directivos del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón solicitarán el retiro de las oficinas de la red FASUR. El director del nosocomio sureño, Federico Martínez Taipe, señaló que el edificio que vienen ocupando la unidad subregional hace varios años le pertenece al Hospital Regional, pero por apoyarlos debido a que no tienen una sede, se les dio en uso solo por un periodo. Comunicarles de que por la gran necesidad necesitamos 10 consultores externos, no tenemos externos, y comunicarles a través de ese delegado con la opinión de que darle un plazo determinado para que ellos puedan desocupar esos ambientes. Y esto, bueno, está quedando en documentación, de esta semana, al menos, más tarde, más tarde, se le está leyendo los documentos. Bueno, yo no tengo nada entendido, ayer fui a ver, estaban haciendo una presión, cosas que no es tan justo. ¿En qué calidad lo tienen estos ambientes, la red FASUR? ¿Lo está alquilando o usted lo están prestando? No hay alquiler, no hay nada, no sé qué directores habían hecho un convenio que ya se venció. Y eso, estamos recuperando todos los ambientes que necesitamos, empleo de emergencia, usted ve que emergencia saturada, necesitamos empleo. Hoy en la mañana hemos decidido, vamos a hacer un plan de trabajo, de proyecto inmediato, para poder organizarnos mucho mejor. Asimismo, indicó que a pesar de solo estar encargados por un convenio hecho hace algunos años, vienen haciendo construcciones como si dicho espacio fuera suyo. Federico Martínez informó que actualmente necesitan infraestructura para 10 consultorios y la ampliación del área de emergencias, debido a que la que cuentan actualmente ya no se abastece por el número de incidencias que llegan. Bueno, asesoría legal está haciendo la documentación respectiva, para ver si va a comunicar la sentida a esta alquiler. Con respecto a los gastos básicos, ¿son cubiertos por la red? Hablamos de servicios de agua y luz, ¿son cubiertos por ellos los gastos? Creo que ellos están pagando la luz, el otro he visto que está el, mireme, ha hecho un hueco y ha jalado la luz y eso no paga nada, todo está pagando la justicia. Muchas cosas. Y eso no es tan bueno, ¿no? De la misma forma, el director del nosocomio señaló que los servicios como luz eléctrica y agua potable vienen siendo a cubiertas por el nosocomio sureño. ¿Más de siete años? ¿Y ustedes qué piensan hacer en estos espacios? ¿Qué se piensa realizar en estos espacios en su gestión? Mira, estamos haciendo un plan de trabajo en la mañana, estamos reunidos con cómo ampliar emergencia, porque emergencia tiene que ampliar, estamos viendo implementar la unidad de salud mental, y después se inaugura, estamos, eh, 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 ver cómo rehabilitación hacia otro espacio mucho mejor, eh, ante los diez consultorios más, ese lugar no está para consultorios, eh, eh, la residencia, eh, los funcionarios, estamos rehabilitándolo, también, para ver, este, otros locales de Ponteña, necesitamos un centro, una nave, bueno, una cancha grande para poder poner los medicamentos, este, de, especializados, o sea, hay muchas cosas, sí, este, almacén. ¿Se va a recuperar el espacio, entonces? Si, nunca, pero el espacio, porque el...